Yo soy el colombiano, me contaron que perdiste una final, te digo por el malo Y de temprano, con esas mechas, mira cualquier trajorro de ti se aprovecha Que de ti se aprovecha, ahorita yo tengo las mechas, pero tu eres transformista y de eso tu tienes la fecha Tu tasearon mi alma que esto tu te arrecha, pregúntale a la puta de tu madre que esa tonalidad se la deja Fíjate que tú echas de todo Diego, escuchas hermano que te prende fuego, obviamente que yo nunca retrocedo Las estructuras mías son puras como la de Lego, a ti te voy a perforar el Lego, a mi imagino que el que te tatuó O te tenía bronco o que eras ciego Y que cuando tú te vienes en el espejo, te asustas tú mismo con tu reflejo Sabes como esto lo veo perfecto, porque cuando lanzo no soy pendejo Hermanito agarra consejo, para que tú me llegues a lejos Porque si no eres para que va a parecer un roncito mañón Volate, equivocase, de nuevo eres un desastre, porque esas cadenas son un chance Son pura falsería, hasta se te velan, porque no bailes con él, la cueca a tu abuela Yo, 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 yo le mato con el panse, en esto no hay quien me alcance Este es un poquito caballo y puede que yo lo amance Tu querer hasta como yo, pero es imposible atacar a hermanos que te ganan en el trance Este vino aquí que criticame, a mi esos malditos lentes tienen cáncer Que tu jeba con Rubén, men, yo creo de bien que este puto caballo con un roncito mañón Esto es mejor que no manches, cuando el iris que te alcance Tú estás claro que cuando yo lanzo la pista con el ratodito se falce Está buscando el pocú, dime mi pana, no lo vas a poner acento mi parte Si, tú que todavía Déjame, yo los extermino de repente Veo que este pelado tiene algo incoherente Todo lo que tiene es un montón de barros Estallados como un huracán Ya, ya, dale pendiente, estás claro mi gente Y tú tienes el huevo mío, está todo en la frente Tú estás claro con mi pito que al afilar Tú estás claro que te lanzas y siempre vas para pendiente Que el hacer lo perreo es indiferente Tú estás claro con pa' que no eres creyente Y por eso Dios esta noche te va a matar en un carro Y te va a chocar de frente Ay, 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 ay F'repate, a más que no eres diferente Así es que está todo como estábole, abajo flatten asciente No, no, me estoy acostumbrado en un thought neighbor, la persona wearing a guns Una versión que te distinkó Aquí tenemos a capporte Aquí tenemos a dijimos En el tramo Ya entró por el pana, perdiste así mi pana Callate mo Danno Porque llegó el rapero al que le lanza O sea el más loquito Sin necesidad de meterme un pase perico Igualito yo los mato y ustedes serán unos bisos Pero este es peor, este pide socorro Pone un letrero diciendo yo soy cajorro Hola, hola, yo soy el zorro y te desmascaro Hey, tú eres tonto, yo soy caro Respeta que al final yo siempre lanzo letras Y esto puso un letrero en el culo diciendo que era proxoneta Jajaja, tú estás caro que yo soy el escopeta Coño de tu madre, tu apellido tiene la bata Mira, mira menor El ánima del pica pica ¿Sabes cómo es eso, mi para? Que te parto todas esas caritas punta elírica Que son muy buenas, no son novata Aita, vete para la iglesia y ponte la corbata Corbata no rima con Aita Escucha que se toquen en la pauta Todos raperos son mojos que están volando como astronautas Tú sabes que sigo en la pauta Me escucho en el mano que tú estás así como la gaita Mejor que te agaches y soples la flauta Que soples la flauta, tú me pagas por las pautas Porque sabes que yo pego y porque soy un astronauta Mamá huevo, todos ustedes huevones Tienen que mamarme el huevo para ganar reproducción Ahora, ahora digo, llegó la hora Saludos para ustedes y adoran a la exploradora Dicen que está despelucada Parece que lo hubieran pegado tremenda juliana Y así ratico, ya yo esté loco y fue por el culito Está pasado de marico y está pasado de maldito Diciendo por el restaurante, la pega grito Diciendo a los jefes, coño, soy marico Soy marico, hermano, y eso de decirlo tú te atreves Y si lo hiciste, estabas triste bajo el no te preves No huevo nada que le está pasando a ustedes A la exploradora y al niño mochila Sordo, no te lo lleves Y al niño mochila, sordo, no te lo lleves En verdad, tú estás claro que esto lo voy a matar Yo soy como el chavo por mi creatividad Y tú eres como Kiko, lo peor de la vecindad Es de la vecindad, pero una ofensa Porque ves que a los barritos tus ojos no pesan Esas mechitas parecen la de...